En celebración al Día Internacional del Libro, la Biblioteca de Huracán Luce en la Selva del Recinto Nueva Guinea, en coordinación con la Biblioteca Municipal, ha realizado un acto en el que además se realizaron presentaciones de obras literarias escritas por poetas y escritores del municipio. Desde la Biblioteca Luce en la Selva de Huracán, Recinto Nueva Guinea, estamos haciendo un acto conmemorativo en el cual la comunidad universitaria, el equipo de biblioteca, el personal docente, administrativo y nuestros estudiantes están haciendo la presentación de un libro sobre 11 autores, poetas, escritores de Nueva Guinea, un libro dedicado a Nueva Guinea y a las vivencias y los sentires de Nueva Guinea, pero también esta actividad se hace con el propósito de promover cada vez más la lectura, cómo poder acercar a la comunidad universitaria a la literatura, al libro que nunca dejará de ser nuestro mejor amigo. Las bibliotecas son espacios de información que contemplan y contribuyen al fortalecimiento de las actividades orientadas a la creación, recreación, diseminación e intercambio de conocimientos y saberes. Para la Biblioteca Luce en la Selva, somos una de las bibliotecas de la Universidad Huracán, celebrar este día es muy especial, lo hacemos cada año con mucho cariño, promoviendo el conocimiento y el desarrollo y el hábito de la lectura. Nosotros siempre tratamos de hacer actividades que vayan con este tema, que es el hábito de la lectura. Igualmente, todo el año se hacen diferentes actividades, como basa en biografía, exposiciones de materiales, y hoy que siempre lo organizamos, invitamos a uno de los autores de acá de Nueva Guinea, de los que han elaborado materiales, horas literarias, y ellos nos hacen las presentaciones de los únicos que han realizado en el tiempo. El cuento se titula Lo más importante. Un día, sobre mi caballo blanco, fui al pueblo muy temprano. Vestía una camisa roja, pantalón azul y botas negras de tubo. Cuando ya regresaba, en el corredor de una de las casas que hay en el camino, vi de esa niñada y pobre a un anciano. Estaba sentada en su mecedora, como una hoja seca, a punto de deshacerse. La gente que pasaba, evitaba verla. Nadie quería saludarla. Ella miraba hacia la calle con tristeza. Me detuve, bajé de mi caballo y fui a saludarla. Al verme, se puso contenta. Y la acompañé un rato. ¿Qué hace aquí tan sola? Le pregunté. Viendo pasar la vida, me dijo. Y de inmediato, agregó. Las personas que pasan frente a mí son jóvenes, sanos y llenos de mi cuerpo. Así también veo pasar a los bebés que sus jóvenes madres llevan en sus brazos. Uno va despierto y otro dormido. Pero todos con la piel dosada y nutrida. También veo pasar muchas parejas enamoradas. Son tóctonos. Que de tan felices no vengan a nadie. Como si solo ellas existieran en el mundo. Muchas veces veo a la gente tan apriza que hasta propiezan. Y otras veces veo a algunos que van perdonando el bien. Pero no he visto pasar a la gente anciana como yo. Esto quizás sea porque al igual que a mí, le duele todo y ni moverse puede. La señora hace una bela pausa. Se aborea sus palabras y prosigue aún más. Ya que no puedo ni moverme y sigo ancla en esta silla, me gustaría que alguien de mí se compadeciera. Y viniera cada día, tan siquiera a hablar conmigo. Estoy sedienta de afecto. No soporto la soledad. Abuelita, y su familia donde está, la interrumpí entonces de vuelta. Estoy tan bien como un olote. Fui a una mazorca que el tiempo fue desgranando. Y su grana me inversó por todos lados. Mi única hija se fue tan lejos. Y está en un reino que todos llaman Tiberias. Desde allá me envía dinero cada cierto tiempo. Pero lo que yo necesito conmigo es a ella. Quiero que regrese. Tenerla aquí es más valioso que todo el dinero del mundo. Las palabras de aquella anciana anudaron mi garganta. Y luchando contra mí misma me despedí de ella ofreciendo volver a verla. Salí de esa estancia, monté sobre mi caballo. En el camino me iba preguntando. Si además de estar vivo, ¿cuál será lo más importante? Las bibliotecas de esta casa de estudios superiores cuentan con materiales bibliográficos como libros, impresos y digitales, documentos, mapas, materiales audiovisuales, monografías y tesis que están disponibles para el uso de la comunidad universitaria. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.